La moda argentina era muy en serio en el mundo. Parecía que la mujer argentina tenía y tiene fama todavía de aquellos tiempos, le quedó de ser una de las mujeres más elegantes del mundo. Francisco Vicente Llamandreu, más conocido como Paco Llamandreu, nació en Mamaguita, provincia de Buenos Aires, el 27 de agosto de 1919. Pese a ser un alumno brillante, sufrió desde chico una cruel discriminación por su condición homosexual. En 1938 se instaló en Buenos Aires. Sus primeros trabajos fueron en la prensa gráfica, en revistas como El Hogar, Mundo Argentino y Selecta, con notas sobre moda y la publicación de sus primeros diseños. A través del director Bayón Herrera, Llamandreu se puso en contacto con las actrices más famosas de la época, como Zully Moreno, Paulina Singerman y Tilda Tamar. Fue vestuarista de los films Historia de Crímenes y El Muerto Falta a la Cita. Mi carrera comienza seriamente recién en 1944-45. En 1944 conoce a Eva Perón, relación que cambiará su vida para siempre. Modisto exclusivo de Evita, Paco fue rescatado en numerosas ocasiones por la primera dama de las comisarías en las que terminaban sus andanzas nocturnas. Tras el golpe de 1955, Llamandreu se exilia en Brasil. Sin la protección de Evita, Buenos Aires se vuelve un medio hostil para el modisto. Cuando vuelve a la Argentina, reinicia una activa producción como vestuarista de cine y trabaja para Isabel Sarli y Armando Bo en films como La diosa impura, Lujuria tropical y Desnuda en la arena. A partir de 1970, sus diseños fueron reconocidos en los Estados Unidos. En 1975, Ediciones de La Flor publica sus memorias tituladas La cabeza contra el piso con un gran éxito de ventas. En 1980, debuta como actor en el film Una viuda descocada de Armando Bo. Buenas tardes, les voy a presentar a mi nueva modelo. Con ustedes, Gabriela. Paco Llamandreu murió en Buenos Aires el 9 de marzo de 1995. Su figura ha sido rescatada en las biografías de Eva Perón y en las semblanzas sociales de la época. Gracias por ver el video.